Si eres una persona que está tratando de optimizar su configuración gráfica en Warframe, seguramente te preguntarás qué hace cada una de las opciones que tenemos disponibles en el apartado vídeo. ¿Qué hace cada una y para qué quiero saberlo? Bien, podría simplemente copiar o probar alguna configuración gráfica aleatoria, tocando sin entender, pero la mejor manera de optimizar cualquier configuración gráfica, no solo en Warframe, sino en cualquier juego, siempre va a depender de tres cosas. La potencia gráfica de tu PC, la calidad que buscas en la imagen y las opciones que tenemos disponibles para configurar. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo van? Aquí Sobrevividor, bienvenido de vuelta al canal. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. La configuración gráfica en Warframe tiene bastantes opciones y no siempre una persona sabe qué hace cada opción, pero siempre las personas se van a preguntar cómo obtener el mejor rendimiento con la mejor calidad gráfica posible. Así que vamos a ver en detalle qué hace cada opción gráfica con ejemplos visuales y cuánto impacto tiene en el rendimiento gráfico. Además, le mostraré cómo yo lo tengo configurado para jugar y grabar en un PC con procesador Intel i5-6600, no K, 16GB de RAM y una gráfica RX 480 de 8GB. Bien, empezamos con el motor de gráficos. Tenemos el clásico y el mejorado. El clásico es el antiguo motor de gráficos que usaba Warframe y el mejorado es el que han implementado hace no mucho y realmente da unos buenos cambios a la iluminación, las sombras y los reflejos. Generalmente da un toque más realista al juego y depende mucho de la gráfica el impacto que tiene en el rendimiento. Hay gente que al usarlo en mejorado le baja los FPS y prefiere usar el motor clásico. Bien, bajando tenemos el modo de visualización. Como su nombre dice, es para ver el juego en modo ventana o pantalla completa o pantalla completa sin bordes. El modo pantalla completa suele ser mejor en el rendimiento del juego ayudando los FPS, pero si haces alt tab para ir a otra aplicación se congela durante unos segundos el PC. Pero el modo pantalla completa sin bordes te deja moverte rápido entre aplicaciones y esto es útil para quienes jugamos mientras estamos en Discord o escuchando a Justin Bieber en YouTube. Luego, si usamos el modo ventana o pantalla completa podemos cambiar la resolución a la que vemos el juego. Esto no tiene nada que explicar, simplemente la resolución del vídeo tiene impacto en el rendimiento pero también impacto visual. Si eres de las personas que busca mejorar el rendimiento te aconsejo dejar esta opción como la última opción y tratar de tenerla al máximo posible. Luego, en el modo escalado de ventana tenemos dos opciones. Escalado deja a Windows manejar el escalado de ventana y en modo nativo hará que Warframe sea quien maneje esto. Escalado suele dar mejor rendimiento pero no es algo que se note en los gráficos del juego en sí. Luego, tasa de actualización es la tasa a la que se actualiza la pantalla. Normalmente vas a querer tener esto al mismo número que tu monitor tiene o mayor, es decir, si tu monitor es de 60 FPS o 60 Hz que es lo mismo le pone 60 o más, si es de 144 le pone 144 o más, aunque normalmente esto se pone automáticamente y si tienes el modo pantalla completa sin bordes ni siquiera puedes tocar esto. Luego resolución de aspecto, esto básicamente hace que las cosas se vean más anchas o más estrechas, también más bajas o más altas. En automático es donde se tiene la visión más realista y natural normalmente pero es algo que depende de tu monitor y por eso es configurable. Luego compensación de daltonismo e intensidad del filtro de daltonismo es para las personas que tengan daltonismo y también brillo y contraste creo que está de más explicarlo. Luego tenemos campo de visión, esto hace que tengamos más ángulo de visión, si tenemos bajo campo de visión vemos las cosas como más cerca y más cerrado y con el campo de visión en alto la visión es como más alejada y más abierta y en mi caso es como lo prefiero. Después movimiento de pantalla, esto es para que se mueva la pantalla cuando hay explosiones o haces un dash con tu operador o movimientos rápidos y demás, es algo que me gusta pero me gustaría que se pudiera regular la intensidad de este movimiento, por lo personal lo tengo desactivado porque aunque me guste lo veo muy exagerado. Luego tenemos reducir los efectos visuales del compañero de escuadrón e intensidad de efectos, para saber qué significa lo primero tenemos que saber qué es lo segundo, intensidad de efectos es la intensidad que tendrán los efectos que sean translúcidos, básicamente lo que son reflejos, iluminaciones, los efímeros de los personajes, los elementos de las armas y demás, personalmente lo tengo a 95 para jugar y cuando voy a hacer fotos o vídeos tipo cinemática lo subo a 150 o 200 y reducir los efectos visuales del compañero es para precisamente eso, reducir los efectos translúcidos pero que sean producidos por las demás personas en tu escuadrón en lugar de los tuyos. Después bajando entramos a los gráficos más avanzados, tenemos para ir poniendo plantillas debajo, medio, alto y demás, y lo primero que tenemos es deselación en tiempo de ejecución, esto es algo que hace que el juego vaya creando los objetos y demás cosas que vemos conforme vamos corriendo el juego, y si no estoy mal a ciertas CPU no les deja activarlo. Luego tenemos reflejos locales, estos son reflejos que se crean como por ejemplo al mirar una superficie metálica o alguna superficie pulida, no es un reflejo muy realista por ser sincero pero les da un pequeño toque de detalle que me gusta, esta opción consume potencia gráfica pero poca, luego difuminar los reflejos afecta a estos reflejos que estamos haciendo para que se vean tipo borrosos, lo mismo da un pequeño toque de detallismo y también consume un pequeño toque de potencia gráfica. Después tenemos la iluminación volumétrica, para que esta opción se entienda fácil es básicamente lo que le da la vida a las nubes, neblinas, los rayos de luz que entran por una ventana y demás, da un buen toque gráfico muy realista pero también consume bastante potencia gráfica, personalmente lo tengo activado porque da una buena sensación de realismo. Luego tenemos deslumbramiento, como su nombre indica es la capacidad de que algo deslumbre o no, como cuando miramos al sol o cuando este refleja en una superficie metálica, pero también entran objetos que hagan luz, esto va unido a una opción que veremos más tarde que se llama resplandor. Bajando tenemos el grano de película, como su nombre indica es como una especie de granos en la pantalla que se usa mucho en películas, personalmente no me gusta tenerla y el impacto en rendimiento es casi nada. Luego tenemos la oclusión ambiental, esta opción es una de las más importantes en temas de gráfico, esto hace una gran mejora en las sombras y da mucho realismo, no cambia lo que es las sombras que vemos hechas por el sol del Warframe o de las estructuras en sí, pero es como que pone sombras detallistas en todo para que todo tenga un toque más realista. Se nota bastante fácil en el Warframe por ejemplo, sin oclusión ambiental, el Warframe es puro color por así decirlo, es como si lo hubieran pintado con Paint por ser algo exagerado, y con oclusión ambiental el Warframe tiene mini sombras detallistas que le da un toque más realista, esta opción tiene un decente impacto en el rendimiento pero también da un toque bastante realista, así que personalmente lo tengo activado, pero si buscas aumentar tus FPS y no te importan estas sombras detallistas es una buena opción para desactivar. Luego calidad de sombras altas, esto afecta a la sombra más que nada y se pueden dar cuenta en esta parte, con calidad de sombras altas vemos bien las sombras de las plantitas ahí abajo, y con calidad alta desactivada no vemos apenas las sombras de esas plantas, esto yo lo tengo activado, pero te recomendaría que pruebes a desactivarlo y activarlo a ver que tal te va, porque hay gente que tiene caídas de FPS y pantallazos raros en ciertos lugares y situaciones con esto activado, luego tenemos la resolución dinámica, esto hace que la resolución en lugar de ser siempre la misma, vaya cambiando a medida que el PC lo necesita, si nuestra PC está sobrecargada y los FPS bajan, automáticamente la resolución dinámica hará que la resolución baje un poco para contrarrestar esta caída de FPS, algo que vale la pena tener si quieres tener algo más de rendimiento, pero ten en mente que empeora la calidad gráfica en esos ciertos momentos que baja la resolución, luego escala de resolución es para controlar que tanto se reduce la resolución cuando la resolución dinámica haga su efecto, bien bajando empezamos con las opciones que recomiendo tocar primero antes que nada si quieres mejorar tu rendimiento, empezamos con detalle de la geometría, esto es como el detalle general de todo, todos los objetos que vemos en Warframe son modelos 3D que están formados por polígonos y esto afecta al número de polígonos que conforman esos objetos, para que esos objetos tengan mejor o peor detalle, personalmente lo tengo en alto y es algo que impacta medianamente en el rendimiento, más que nada a la hora de carga de los modelos 3D, aunque esto no es lo primero que te recomiendo tocar si buscas mejorar rendimiento, de hecho te recomendaría intentar tener esto en alto si tu PC lo permite para que todo sea un poco de mejor calidad. Ahora tenemos calidad del sistema de partículas y partículas de GPU, esto y la intensidad de los efectos que tenemos arriba del todo es lo que recomiendo tocar primero del todo para mejorar tu rendimiento, ya vimos intensidad de efectos afecta a efímeros y demás que sean traslúcidas y lo que hace estas dos opciones de abajo afecta directamente a las partículas de los efectos, de esta manera haremos que las habilidades y efectos de nivel por ejemplo y algunas armas también tengan más o menos cantidad de partículas, con calidad del sistema de partículas controlamos la cantidad de partículas que hay en estos efectos y con partículas de GPU controlamos la calidad de estas partículas, personalmente llevo la cantidad en medio y la calidad en alto para que no se vean muchas partículas pero las que se vean se vean full calidad, también está la opción desmesurado pero personalmente por lo que vi hace mucha caída de FPS y si buscas mejorar el rendimiento te diría bajar la intensidad de efectos arriba y en esta parte poner calidad a medio y cantidad abajo y ver qué tal te va y partir de ahí, sobre todo si tienes caídas de FPS cuando se lanzan habilidades o explotan cosas y demás te recomendaría venir aquí a tocar estas dos opciones. Bien después tenemos calidad de sombras, esto controla la resolución de las sombras y la distancia a la que vemos las sombras, tiene un impacto en el rendimiento más o menos y te recomiendo bajarlo si buscas mejorar tu rendimiento porque bueno tiene impacto visual pero en la piel de alguien que necesita más FPS creo que vale la pena. Luego tenemos memoria de texturas, como su nombre y descripción indica controla la memoria de vídeo que se dedica a las texturas, esto no tiene diferencia porque es más a nivel de matemáticas de la GPU, el procesador y demás, la gente con gráfica que lo ponga al máximo a menos que tengas una gráfica muy viejita con poca memoria de vídeo o gente que esté usando la gráfica integrada del procesador, esta gente seguramente va a querer bajarlo y no tenerlo alto para que Warframe no consuma tantos recursos y así el ordenador no te va tan trabado por así decirlo. Después tenemos el filtrado anisotrópico, para entender qué hace esta opción podemos fijarnos en el ejemplo de cualquier planta, con filtrado anisotrópico apagado las plantas a cierta distancia no se ven con máxima calidad, se ve la misma planta pero con menor resolución y si tenemos filtrado anisotrópico se ve con la mejor calidad incluso a distancias lejanas, no tiene mucho impacto en el rendimiento y tampoco en el visual, es una pequeña mejora visual a cambio de una pequeñísima potencia gráfica. Seguimos con el filtrado trilinear, como bien su nombre indica es para hacer una transición más suave entre texturas, para que se entienda más fácil esto afecta a los bordes más que nada, para que en lugar de verse en línea se vea algo más borroso y tenga una pinta más realista, es algo que se nota poco tanto visualmente como en temas de rendimiento y después tenemos el suavizado de bordes que es muy parecido a esta opción, básicamente lo mismo pero afecta en otros lugares y si quieres tener la vista más natural normalmente conviene usar el SMAA medio, aunque lo dicho es apenas un detalle que no se nota mucho y tampoco tiene mucho impacto en el rendimiento. Bajando tenemos la profundidad de campo, esto hace que cuando miramos a algo esta parte se vea enfocado y lo que hay en el fondo se vea más borroso, es muy bueno para capturas y después de ese enfoque de movimiento hace que cuando nos movemos o movemos la cámara haya una especie de borrosidad para que haga el efecto que hace el ojo cuando miramos rápido de un lado hacia otro, tanto profundidad de campo y desenfoque de movimiento tienen algo de impacto en el rendimiento, no mucho así que si te gustan úsalos, personalmente no me gusta tener ninguno de los dos a la hora de jugar, además el ojo ya por naturaleza tiene desenfoque de movimiento así que sería como tirar un vaso de agua al mar, pero eso en mi caso y en mi opinión como jugador al que le gusta ver las cosas nítidas y lo mejor posible, si a ti te gusta usarlo, úsalo. Después tenemos el efecto distorsiones, esto es lo que nos distorsiona la visión por ejemplo cuando recibimos efecto magnético y tal, y no tiene mucho impacto en lo que es el rendimiento porque es puramente interfaz lo que cambia, a mi personalmente me gusta y bajando tenemos resplandor, que como dijimos al principio del vídeo esto tiene que ver con los deslumbramientos, esto es para subir aún más la intensidad de los brillos esos, tiene un impacto en el rendimiento leve y personalmente es algo que no tengo porque me produce fallos, por ejemplo en misiones del Rayjack hay muchos lugares donde me pone como un cuadrado negro en la pantalla y cosas así, no sé por qué pero resplandor hace esto, aunque para hacer a veces fotos o cinemáticas lo tengo activado, después tenemos corrección de color, que como dice cambia el color y altera un poco también lo que es la iluminación más que nada para que coincida con la escena y la situación, es una manera de sumergirnos en el juego por así decirlo, para que veas un ejemplo fácil es la invisibilidad de Loki, con corrección de color activada y estando invisibles en Loki vemos todo como un color amarillento, pero sin corrección de color vemos normal sin ese tono amarillo y es lo mismo con más situaciones y escenas, esto es algo que yo tengo desactivado personalmente porque no me gusta además de que igual que resplandor muchas veces me hace errores gráficos por así decirlo. Después tenemos iluminación dinámica, esto de la iluminación dinámica se puede entender fácil disparando un arma o teniendo un arma que tenga efectos elementales cerca de una pared, con iluminación dinámica activa los resplandores y la luz de cosas como disparos, habilidades, las armas y algunas cosas más, básicamente luces que se van moviendo, por eso iluminación dinámica y podemos ver estas luces por ejemplo reflejadas en la pared y tal, si desactivamos esto no veremos los reflejos de las luces y tiene un leve impacto en el rendimiento que se nota más que nada cuando se dispara o se usan habilidades, yo lo tengo activado porque da realismo a los gráficos. Bien bajando tenemos sombras de personajes, esto en teoría debería añadir sombras en los personajes que se vean afectadas por las diferentes iluminaciones, pero al menos a día de hoy no consigo ver diferencias entre tenerlo activado o desactivado, ni en gráfico ni en rendimiento. Tal vez, imagino, tal vez sea por usar el motor gráfico mejorado, pero no estoy seguro. Luego tenemos sombras de contacto, esto provoca sombras dependiendo de los puntos de luces para tener sombras mucho más realistas que los normales. El cambio visual en Warframe es difícil de diferenciar según en qué escena, pero le dejaré un ejemplo de lo que hace esta función de sombras de contacto, esto tiene un impacto mediano en el rendimiento dependiendo de la escena y yo personalmente lo suelo tener activado. Y por último tenemos la opción de ver o no ver los efectos elementales de las armas, esto se explica así mismo con el nombre y pueden ver en pantalla la comparación. Y bien, esa sería la última configuración gráfica en Warframe, luego tenemos estas tres que son experimentales y no están habilitadas así que nada. Ahora les quiero resumir las opciones que considero las primeras que deberías tocar si quieres mejorar tu rendimiento, pero no sin antes mencionar que desde el launcher podemos optimizar el caché, esto hace que los modelos 3D y demás cosas carguen mejor y por lo tanto nos da mejor rendimiento. Te diría que primero hagas eso y si después de hacerlo todavía buscas mejorar tus FPS, te recomendaría desactivar estas opciones para empezar. Primero ajustar la intensidad de efectos a un rango que te guste y que no sea el máximo, luego desactivar reflejos locales, iluminación volumétrica que esta en particular consume mucha gráfica, deslumbramiento en caso de que no te interese, calidad de sombrador alta, luego bajar la cantidad de partículas a bajo o medio, depende cuánto quieras bajar y la calidad de esas partículas depende de ti. Si las quieres ver con buena calidad o no te importa, bajo o medio también. Calidad de sombras a medio o bajo y luego quitar resplandor, sombras de personaje y sombras de contacto y probar qué tal te va. Deberías notar una mejora en el rendimiento como puedes ver en pantalla, pero en el caso de que aún necesites mejorar más el rendimiento, te diría que desactives iluminación dinámica y oclusión ambiental, que bajes más la intensidad de los efectos, bajar más la cantidad y la calidad de las partículas, sombras abajo, los dos filtros apagados y probar qué tal ahora que debería de haber de nuevo una diferencia bastante mejor a lo que empezamos. Tened en mente que estas son mis recomendaciones y tal vez no tengan el mismo efecto una opción en otro PC que en el mío, efecto de rendimiento más que nada, pero son opciones general y sabiendo esto ya tienes lo que necesitas para buscar tu configuración gráfica perfecta para ti. ¿Que te gustan las sombras? Pues ya sabes que hay que tocar. ¿Que no te gusta que tenga tanto brillo? Ya sabes que tocar. ¿Que quieres más FPS y no te importa que haya menos detalles? Pues ya sabes que tocar. La configuración que yo tengo es la óptima para mi PC y mis necesidades de jugar, grabar y escuchar a Julio Iglesias en YouTube al mismo tiempo, pero no todo el mundo tiene la misma PC ni las mismas necesidades de programas a la hora de jugar. Así que espero que saber esto te sirva y si quieres más contenido de Warframe, suscríbete y golpea la campanita para no perderte los próximos vídeos que salgan. Y sin más que decirte no, nos vemos en el siguiente. Adiós.